Que onda gente sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy les traigo un top 6 texturas útiles para su Minecraft Bedrock. Pero antes de comenzar con el video quiero mandar un saludo a todas las personitas que querían un saludo. Y sin más preámbulos comencemos. Top 6 X-Ray Esta textura sirve para poder encontrar minerales. Como pueden ver podemos ver a través de los bloques. Para poder ver bien los minerales tenemos que dirigirnos a ajustes y video. Luego desactivamos iluminación suave. Cuando estén minando usen poción de vision nocturna eso les facilitará ver los minerales. Como pueden ver con esta textura encontraremos diamantes y todos los minerales. Este X-Ray es recomendable usarlo solo en el mundo normal. Top 5 Tradeos visibles Con esta textura veremos que es lo que nos intercambia a los aldeanos hasta su máximo nivel. Como ven veremos lo que nos intercambia hasta su máximo nivel. Esta textura te servirá a la hora de tradear con aldeanos. Top 4 Este ampunk elitra Si tienes equipado alguna elitra desactívalo. Esta textura cambia la textura de la elitra. Como pueden ver así se verá la elitra. Como ven tendrá un diseño retro futurista una especie de alas antiguas. A mi parecer esta textura para las elitras es muy buena. Top 3 El tridente de oro Esta textura cambia la textura del tridente. Como ven ahora el tridente tendrá esa textura dorada de oro. A mi en lo personal me gusta que se vea dorado. Top 2 Tiburón Esta textura convierte a los delfibes en tiburones. Como ven así se verán los delfines con textura de tiburón. Por fin tendrás una textura para los delfines. Top 1 Guía de círculo Para hacer la guía necesitaremos Un soporte de armaduras Una etiqueta Y cualquier color de tinte. Lo primero que vamos a hacer es renombrar la etiqueta en un yunque. Y escribimos círculo barra baja y aquí ustedes eligen el tamaño de círculo que deseen. Por ejemplo yo quiero un círculo de 20 por 20. Ahora colocamos un soporte de armadura en cualquier lugar. Y le colocamos la etiqueta renombrada. Ahora le equipamos con cualquier color de tinte. Como ven de esta manera estará apareciendo la guía para hacer círculos. Si eres un jugador que le gusta hacer círculos esta textura es para ti. Como ven de esta manera tan fácil y sencilla podremos hacer círculos. Y lo máximo que podemos hacer es de un círculo de 64 por 64. Este es el máximo tamaño de círculo que se puede hacer. Bueno llegamos a la parte final del video. Espero que las texturas sean de utilidad. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!